La Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, a través del Coro de Adultos Mayores y la Asociación Coral de la Pampa, organizaron una nueva edición de Recital Coral Solidario Más Voces, Más Manos, que se realizó en el Aula Magna de la Universidad. Es un evento coral solidario justamente, que va por su tercera edición, su tercer año consecutivo, que llevamos adelante con el Coro de Adultos Mayores de la Universidad, con la Secretaría de Cultura y Extensión de la Universidad y la Asociación Coral de la Pampa. Este concierto se llama Más Voces, Más Manos y la idea básicamente es reunir a coros de toda la provincia, y con la excusa de encontrarnos, porque a los coros siempre nos gusta encontrarnos para cantar y para mostrar al público lo que hacemos. Con esa excusa pedir a la gente que nos viene a acompañar en carácter de público e inclusive a los mismos coros, donaciones, donaciones en ropa de invierno, calzado de invierno, alimentos no perecederos, que luego nosotros destinamos a instituciones solidarias y colectivos solidarios del medio. Somos un representante del coro de la tercera edad para que la gente sepa, vea y escuche lo que la gente de la tercera edad puede hacer. Yo participo del coro con mucho gusto porque me gusta cantar. Es un esparcimiento y pienso que es una buena manera también de relacionarme con otras personas que si bien son medianamente de la misma edad, no podría compartir si no estoy en este coro. Hace cuatro años que estoy participando y bueno, vamos a todas partes que nos invitan, que nos convocan y hoy, bueno, nos tocó venir acá a este hermoso lugar. Es como venir a aportar un granito de arena a un beneficio o alguna cosa de solidaria como es este evento y nos sentimos halagadas también nosotras por haber sido invitadas para esta ocasión. Encontré en el coro una participación especial por la camaradería que hay, porque lo juntamos así en unos pueblos como Santa Rosa o en las ciudades, digamos, donde encontramos amistades y lo hacemos una forma de la convivencia de los coros. Yo participo porque me gusta y además es una gran distracción para mí y el compañerismo es todo. Me encanta ir al coro. Yo espero el día ese para estar. Es algo fuera que uno espera, qué sé yo, que a uno le gusta. Gracias.